y los conciertos de Luis Miguel Ángel Tín, Ángel Tín, Ángel, 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 Ángel Tín, me enseñó la del wiri wiri, el ponchito, ¿quién va a decir? Ajá, no, esa es chunga. Bueno, continúan y los momentos del sol en el cenario son solamente éxito. Hay historias muy interesantes fuera de la arena Movistar en Buenos Aires. Una fan se mandó a hacer una cobija al estilo de Chayanne y así llegó el concierto y fue la envidia de todas las asistentes, pues inovó en su creación. Sí, inovó, ve nomás. Parece el fleco de Luis Miguel así. Pero es como mi cobija que me hicieron a mí de momoa abrazada de momoa. Claro, claro. Mira, eso está muy, muy bonito. Y también nos encontramos historias muy emotivas como la de esta mujer que después de 30 años cumplió su sueño de ver a Luis Miguel en vivo. A ver. Es la primera vez que lo voy a ver en mi vida. Esperé 31 años de mi vida para poder llegar a él, para poder verlo. Y mi hijo lo hizo realidad. Me regaló mi entrada. Y no, todavía no lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer. Le contaba que venía. Es algo increíble, de verdad. Para mí esto, poder llegar hoy y poder verlo a mi ídolo de toda la vida. O sea, lo seguí toda mi vida. Toda mi vida está marcada por Luis Miguel desde mi juventud, mi infancia. Y hoy llegar y poder verlo nada. Cumplió su sueño. Sí, exacto. Tú tienes razón. ¿Qué lloras si tú no tienes corazón? Dice. Pero mocos, se estaban pagando unos pasos. Qué asco. Qué bonito, qué hermoso. ¿Qué pasó? ¿Annie o Mariana? ¿Qué pasó? Yo. Ok. Y es que los famosos también han asistido a conciertos de Luis Miguel y ¿saben quién fue? El canadiense Michael Bublé que siempre los comparaban. Bueno, él ha declarado que es súper fan. Súper fan no solo por su voz, también porque, pues, su esposa, es decir, la esposa de Michael Bublé ama a Luis Miguel. Y entonces fueron los fans quienes se dieron cuenta de la presencia de Bublé en la arena y tomaron registro, documentaron este momento porque, pues, disfrutó el conciertazo. La esposa estaba impactada por el show y es su más grande ídolo y nada más, pues, se casó con quién. Dicen que es del mismo estilo. Michael Bublé. Michael Bublé. Bublé. Le va muy bien. Ella es argentina, ¿no? Sí. Correcto. Ahí está. Argentina en su país viendo a su ídolo. Pues ya está. Muy bien. Se armó la machaca y luego se habrán ido a... Ay, así de oye. Seguro. ¿A qué? ¿A saludar a Luis Miguel? Porque además, Michael Bublé habla muy bien el español. Es cotorrón. Mira, jamás lo hubiera reconocido si lo hubiera visto. O sea, ubico su carrera y todo, pero su cara no me es familiar. Tiene una cara muy bonita. Bonita. Sí. ¿Cómo no? Sí, si se me cae encima no me quito. ¡Suscríbete al canal!